Para arriba, para arriba, para arriba. Que no mire para abajo, ¿ah? Para arriba, para arriba. Ya, si mira para el ombligo, ya lo hemos perdido, ¿ah? ¿Sabes? Ya, así, fuerte. ¿Y tú? ¿Qué haces tan arregladito? Yo estoy vestido igual que siempre. Sí, ¿no? Pero estás bañada en perfume. ¿Chirley? Sí, mami. ¿El premio? Sí, mami. No, ¿reinita otra vez con eso? Los tramposos en esta casa tienen premio. Sopa con veneno de ratas. Ay, pobre de ti, Lucho. Pobre de ti que me esté sacando la vuelta. Pero, ¿reinita qué va a pensar, Chirley? ¿La verdad? ¿Que su padre es un tramposo? Pobre de ti, Luchito. ¡Pobre de ti! Pero, reinita, reinita, es un poco peligroso tener eso en casa. Mira a los chicos. Uy, los chicos están grandazos, a mi favor, ¿ya? Ellos van a entender si su madre mata a su padre por tramposo. Y eso solamente sería por dignidad, ¿sí o no? ¿Tú lo sabes? Sí, sí, mami. Ya. Bueno, se me hace tarde. Permiso, ¿eh? Permiso, reinita. Ya sabes, ¿ah? Sopa con veneno para los tramposos. Ya sabes. Chirley, tu padre me saca la vuelta. Ay, mamá, no creo después del susto que le has dado. Ay, hijita, tu padre es un tramposo. Y esto no cambian. Así es, ley de la vida, tienes que aprender. Ya, mami. ¿Y ahora? Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo como esa basura me lo quita. ¿Te vas a bancar con Isabela ahora mismo? Sí. Y tampoco lo vas a poder acompañar. No, si eso me quedó clarísimo. Bueno, me alegra mucho que Isabela por fin vaya a visitar a sus padres. Sí, sí, sí. Ella se ha preparado bastante para este momento. Ojalá que todo salga bien. Bien. Mándale saludos a doña Chabela y a don Emiliano. Bueno, de haber sabido que se iban antes y con tiempo les preparaba un chifoncito. Ay, la chara es un chifón. Bueno, chao, hermanito. Ay, hermanito, que te vaya súper. Hermanito. Chao, hermanito. Me voy a la chela. Ay, ¿me traes qué? Sí, me voy a la chifón, por su caso. Siempre le echa caca, me traes, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Quesillo? Aquí, para cuando duerma. Acá, cuando se despierte. ¿Ah? Aquí. Para cuando almuerce. Ah, acá, cuando se pone a leer sus condoritos. Y acá, cuando vea tele. A ver si esto lo termina de asustar. Ay, mamá, tú sabes muy bien que mi papá sabe que no lo vas a envenenar. Oh, no me conoces, Shirley. ¡Mamá! Ay, ya, hijita, por favor, sí, tienes razón. Yo sería incapaz de matar al padre de mis hijos. Pero la forajida esa que me lo quite, a esa sí le enveneno. Si es que hay forajida. Ay, pero peor de todo, Shirley, que con los años tu padre ha perfeccionado las mañas. Ya no deja pistas el desgraciado. Ya sé. Ya sé lo que podemos hacer. Eh, pensé que Nicolás estaba por acá. Fui a su oficina y no lo encontré. No, está en una reunión con unos inversionistas franceses, pero no debe tardar en salir. En 20 minutos tiene una reunión con la arquitecta de Alemán. Pensé que ella no era su secretaria. No, pero estoy al tanto de las reuniones tanto de la señora Fernanda como del señor Nicolás. Ay, ya. Bueno, y... ¿Sabes si en la tarde va a estar más desocupado? Me muero de ganas de salir a celebrar con él. ¿Es su aniversario? ¿No te ha contado nada? No. Nicolás y yo nos vamos a casar. Ya me voy. Despídeme de la familia, por favor. No soy muy bueno para las despedidas. No te preocupes. Charo, yo... Coqui. Deseo realmente que seas muy feliz. Que te vaya muy bien con Danielita y con Consuelo. De lo que más deseo. Creo que ya no las voy a necesitar.